Siendo el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes un modelo único en el país y exitoso que trabaja para la protección integral de la niñez duranguense, el sistema DIF estatal encabezado por la presidenta Elvira Barrantes de Aispuro recibió la visita de Blanca Treviño, directora de DIF Escobedo Nuevo León, así como diversas autoridades, con la finalidad de buscar replicar este modelo en dicho estado y ver la forma en la cual este centro de justicia trabaja gracias al estado coordinado de DIF estatal con la Fiscalía General del Estado, Tribunal de Justicia, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Seguridad Pública. Yo creo que llevamos todo para poder hacerlo, el apoyo de la gente, de los funcionarios de aquí del gobierno de Durango, con todo el apoyo, la señora Elvira que nos ha abierto las puertas de su gobierno para llevarnos toda la información y poder replicar en Nuevo León uno como un centro. Gracias a la gran aceptación de este modelo que brinda protección jurídica a los menores de edad víctimas de algún delito, como violencia, abuso sexual u omisión de cuidados, próximamente el centro de justicia de la capital contará con un segundo piso, ya que se ha incrementado la cultura de la denuncia por parte de los familiares y menores de edad. De esta manera DIF estatal trabaja para proteger y fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el estado.